Política Estadio Maestro Ahí no más Dice Política La Número Uno Política Gracias, gracias Dios lo me diga Qué rico Qué rico Cabroso Muchas gracias Barranquilla Los amo, los quiero ¡Viva ya! Tiene que mi destino Siempre hay barraquilla Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no encinta el cielo Ni luna ni estrella Para mí no es nombre el sol Pa' mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Quiere que mi destino Ay, ay, ay Todo que mi se aleja Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, adiós Solo llega mi casa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Júper 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 Suena de la navaquiel Ellos que están allá Eso Está bien la libertad Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi vida Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día en que la muerte Ay, ay, ay Me lleves tanto a un día Ay, así Hay que enviar a mi suerte De perdamento Lo que vi es hermoso Ahora bienvenido que me gusta a mí Vamos Y dice Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Vivir en esta condena Que la quiero confirmar Que la quiero confirmar Que la rima va a la nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Para la olimpica Para toda mi gente Corrando caliente Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañera de extinción Gente de toda la gente Que nos tienen cuarenta Y no saben la muerte Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Cuenta, sube 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 Gracias por ver el video.